Y saltando, y saltando, y saltando, y saltando, saltando con histeria Ven, histeria para ti, y para ti también Quiero besar los tosteros y las torteras Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba Quiero que mi gente de la paz te hace esto, dice Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Yo tal vez fue por mi culpa, la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Yo tal vez fue por mi culpa Y lo podemos cantar, ya la sabes Me haré, me haré, me haré Mamá, y ahora Y ya Y Ay, ay, ay Y ahora el que sufre soy yo Y no habrá Que, que, que Que se le dé el mes Escucha Y para ti Y para ti también ¿Y dónde está la gente de la paz negra esta noche? Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba Y atención Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión O tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión O tal vez fue por mi culpa Y que se escuche fuerte, chicas Dice Me haré Y la palma, la palma son míos Fuerte Me haré Y me haré Mamá Oye Y ya Que se escuche fuerte, chicas Y ahora el que sufre soy yo Y no habrá Que, que, que Que me la calme Y las palmas arriba Y sé yo para ti Y para ti también Y las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba ¡Esto es histeria!